Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos con otro de los fuertísimos, fuertísimos brebajes que nos ha llegado a nuestro negocio, que es Santa Marta la Dominadora. Este Santa Marta la Dominadora se especializa en dominar al sexo opuesto, al mismo sexo, a los hijos, a la vecina, a la jefa, a cualquier persona que usted quiera dominar. Este brebaje es sumamente fuerte. Si esa persona no quiere hacerte caso, por ejemplo, si son los hijos que están mal portados, que no te hacen caso, que no quieren estudiar, que solamente quieren salirse a la calle con sus amigos, o si es el marido que se va con los amigos a la calle y no quiere estar ahí contigo, si es la jefa que no quiere darte trabajo y usted quiere más horas, usted dele un traguito de alguna bebida o alguna comida preparada y le da Santa Marta la Dominadora. Este tipo de brebajes son sumamente fuertes cuando usted quiere dominar los sentidos de cualquier persona. Esto lo puedes encontrar aquí en La Botánica, en el 203-821-7432, aquí en Estados Unidos. Usted llama a este número o lo pide en www.elmundodelamagiaysurrituales.com. Esa es la página web donde ustedes pueden conseguir este tipo de brebaje. Ustedes pueden pedirlo sin preparar como es este que viene sin preparar o preparado que es con la ceniza de muerto. Una pizquita de la ceniza del muerto, esto lo hará muchísimo más fuerte. El doble de fuerza que tiene Santa Marta la Dominadora lo va a ser el polvo de muerto o la ceniza de muerto. Ok, esa ceniza es muy poquita la que se le da para dominar a esa persona que no te hace caso. Si el marido se va con sus amigos, si la jefa no le da trabajo, si los hijos se portan mal y no quieren hacerte caso, dale las gotas de Santa Marta la Dominadora. Ya están a su disposición y la puedes pedir a las tres formas en que se lo dije. En la botánica, en la página web o llamando al número mío donde harán los pedidos, pero solamente para pedidos 203-821-7432. Estoy en los Estados Unidos, no puedo enviar fuera de Estados Unidos, excepto a México. Si ya ustedes quieren un tipo de estos allá en México, pues yo con mucho gusto se los voy a enviar en México. Nada más se hacen los pedidos allá en México y dan una dirección exacta en México donde se les será enviado. Así que llegó Santa Marta la Dominadora para quedarse con ustedes y ayudarles a dominar a esa persona que tú deseas. Así que pídelo inmediatamente porque hay pocas, pocas, pocas para ustedes. Así que es hora de hacer el pedido para que en poquitos días usted lo reciba hasta su casa. Que tengan muy, pero muy buenas tardes y nos vemos en el próximo, próximo video.